Con el cojo rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte quien sabe, como quiera no avisa, desafiando de repente. Así que pa' adelante, de frente, huracanándote la mente, con lórica potente, uno que pega fuerte, como cola loca, dando rol en la troca, rayado como el moca de Santa Catarina, de los locos de la esquina, el que te adoctrina, con lórica domina. Han de ser en pilas, como mis carnales, hacen de este jale, quien conoce es que nos gane, piensan que le sale, pero solo piensan, la gente no es mensa, nota la diferencia. Es que mi experiencia no controla tu arrogancia, para tu desgracia tengo más inteligencia, no me espanta la violencia. Estoy listo pa' todo, te aseguro que le aturo y he cascado cien del oro. Si me toca a mi modo, ¿a dónde voy a hacerme? Yo no quiero problemas, pero te aseguro que voy a defenderme. Con el gorro amado, vamos por todos lados. Con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Para mi gente, aquí presente, voy por la vida, siempre pa'l frente, pa' mi jauría, la más locota. Tiro de rimas, y se me alburosa, toda la flota, rebota, prendida, el cartel de santa, va puro pa' arriba. No gasto saliva, tiro pura neta, somos los que andan sumando por todo el planeta. No existe receta, solo somos sinceros, cuantos cuentos cuentan, algunos ya cruceros. Es tierra verdadero, para los de adeveras, los perros dan fronteras, los que tumban barreras. Para los perros locos que la rizan donde caiga, les baila hasta rola pa' toda la banda. Sánchez pa' la ganga, pura rima malandra, brillollos pa' tu tanga. Era bajo la manga, y la col bajo la guanga. Con el gorro amado, vamos por todos lados. Con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Trae la vida al amor.